Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Cátedra Extraordinaria de Bioética, que organiza el Programa Universitario de Bioética y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El día de hoy, en nuestra tercera sesión, contamos con la presencia del Dr. David Benítez Valladares, quien es licenciado en Sociología por la Universidad de Granada, España, maestro en Ciencias Humanitarias por la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, en Reino Unido, y obtuvo el grado de doctor en Ciencias de la Salud Colectiva en la UAM Xochimilco, México. Ha sido coordinador durante ocho años en varias ONGs, por ejemplo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, siempre en el área de derechos humanos y en la cárcel. Ha realizado la tarea de consultor externo de la Organización Mundial de la Salud durante seis años, siempre relacionado con sistemas de vigilancia y respuesta a brotes de dengue. Actualmente, su área de estudio es el análisis ético de las políticas de la salud pública, especialmente en la prevención y control del dengue en México. Cabe destacar que es el actual Secretario Técnico de la Comisión de Bioética de la Ciudad de México y es un gusto para nosotros contar con la presencia del doctor David Benítez Valladares. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Ángel. Primero, antes de nada, agradecer al programa universitario de bioética por la invitación a esta cátedra y, bueno, al doctor Ángel y a la doctora Weber por su participación siempre en la comisión y también por esa ayuda de visibilizar un poco la comisión con este tipo de participaciones. Bien, pues mi motivo, mi reto hoy va a ser hablar un poco de las corrientes éticas en bioética porque es algo tan extenso, tan complejo, que lo único que me voy a proponer es darle un panorama general. Algunos ejemplos, intentaremos subir de la teoría, bajar a la práctica, a la práctica sobre todo en el entorno de salud. Y, bueno, intentaremos cubrir de manera injusta siempre, porque no podremos ser, en una hora y media no se puede hacer de otra forma, irónicamente. Pues las principales teorías éticas que utilizamos en los comités hospitalarios de bioética, los comités de ética de investigación y nuestra comisión. Entonces, voy a empezar ya la presentación. Bueno, voy a hablar poco de la diferencia entre ética y moral. Creo que hay que situarnos, y yo creo que ustedes ya saben perfectamente a qué se refiere un concepto u otro. Normalmente hay una confusión en el lenguaje común sobre el significado de ética y moral, ¿no? Esto tiene sentido porque etimológicamente, aunque una proviene del griego y otra del latín, terminan significando más o menos lo mismo. Por lo tanto, en nuestro lenguaje común, la solemos identificar como exactamente igual. Esto es algo que en la academia no podemos hacer, tenemos que ser un poco más precisos con este tipo de terminología y distinguimos los dos conceptos de manera clara para poder teorizar y sistematizar el pensamiento, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la moral, que la definimos como un sistema coherente y autoexplicativo, ¿no? De creencias, valores, conductas, que son históricamente determinadas y socialmente afectadas, ¿no? Obviamente es un producto histórico y geográfico, al fin del caso. Hay ejemplos de moral, pues podemos ver la moral capitalista, la moral cristiana, ¿no? Siempre tiene que ser una religión, aunque normalmente están asociadas a una religión, pero hay moral capitalista, hay moral comunista, hay muchísimos tipos de moral, ¿no? Muchos códigos de normas, que es lo que se refiere a la moral. Sin embargo, la ética, desde mi punto de vista, hay otros autores que utilizan otra terminología, pero desde el punto de vista donde nos situamos, va a ser una rama de la filosofía que se encarga sobre la reflexión de los actos humanos, es decir, de la moral. Entonces, su objeto material es la conducta humana y su objeto formal es el bien y la justicia. Entonces, teniendo claro esta diferenciación, tenemos que entender que habría tres tipos de normas. Obviamente, habría una norma legal, que es la que más se conoce, el conjunto de normas legales son el derecho. También habría normas morales, por ejemplo, en el judaísmo no comer cerdo, pues sería una norma moral y dar conjunto a distintas moralidades, y habrá normas éticas, que se deriven del pensamiento sistemático, de la reflexión ética sobre las distintas morales. Lo que quiero decir con esto es que, obviamente, la ética es distinta a la moral y la ética también es distinta al derecho. Nosotros, en esta conversación, bueno, este es casi monólogo, porque no se pasa de otra forma, pues vamos a hablar de ética, no de derecho ni de moral. Intentaremos hacerlo mediante argumentación, utilizando la razón y los sentimientos también. Entonces, bueno, ¿qué situación nos vemos? ¿En qué situación estamos actualmente? Tenemos que entender que, bueno, vivimos la posmodernidad en la que nos encontramos con una extrema tecnificación de la actividad científica. ¿Qué significa la extrema tecnificación? Significa, bueno, Habermas nos habla de dos tipos de razonamiento, ¿no? Uno es, por un lado, el razonamiento instrumental, que sería el técnico científico, en el cual nosotros tenemos unos medios y queremos alcanzar unos fines, ¿verdad? Y, por otro lado, tenemos el razonamiento ético. La extrema tecnificación de la actividad científica significa que el razonamiento instrumental se ha puesto muy por encima del razonamiento ético. Entonces, para que, claro, el razonamiento instrumental, es, como nos lo dice Habermas, es la que usamos para calcular la aplicación más eficiente, más económica de ordenar los medios para alcanzar un fin. Sin embargo, el razonamiento ético se refiere un poco más a qué valores están en juego para elegir un fin u otro. Entonces, son razonamientos totalmente complementarios, pero en la situación actual, en el modernismo total, hemos visto sobre todo en el siglo XX como un, y creo que todavía ahora, sin duda, el razonamiento instrumental se pone por encima del razonamiento ético. Entonces, lo que, desde a mediados del siglo XX, lo que, todo este movimiento de bioética y de la aparición de las comisiones con la que yo trabajo, las comités, lo que trata es de revertir un poco esta situación, ¿no? Entonces, es importante pensar cómo deben ser jerarquizados estos dos usos de la racionalidad, ¿no? Actualmente tenemos esa preponderancia de la razón instrumental y, por lo tanto, tenemos esa forma de pensar, yo creo que bastante generalizada, de que el avance de la sociedad la determina la ciencia y la tecnología, siguiendo, pues, eso, una lógica de eficacia, de costo-beneficio. Por lo tanto, algunos autores como Habermas o Bauman nos dirán que son los medios, son los que se han hecho fines en sí mismos. La ética nos va a servir para un poco revertir esto, ¿no? Bueno, como dice Bauman, la respuesta tecnológica es eso, la declaración de independencia de los medios con respecto a los fines. No hay un pensamiento científico que nos pueda dar pistas sobre qué fines debemos elegir como humanidad, como sociedad o como conjunto de sociedades. Eso es la ética la que nos proporciona ese tipo de conocimiento. Entonces, bueno, hay que complementar estos dos pensamientos. No se trata de, obviamente, eliminar el pensamiento, la respuesta tecnológica o la razón o la ciencia, ¿no? Sino complementarlo, ¿no? Entonces, para eso, pues, hay muchísimas... Llegó la ética a partir de la mitad del siglo XX para aportar un poco y complementar este esterecipis que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, en salud, por ejemplo, hablamos mucho de equidad. Y equidad, pues, ya nos estamos metiendo en un discurso ético. Entonces, cuando hablamos de un discurso ético, pues, tendremos que hablar de distintas corrientes, de distintas escuelas, de pensamiento ético para realmente hablar de equidad en la asignación de recursos en salud. Entonces, normalmente, bueno, cuando se habla de justo, se habla de igualdad como valor principal. yo quiero entrar un poco en que no toda igualdad es justa. Obviamente, aquí en el dibujo podemos ver como si cada uno tiene una caja, pues, no hay una situación de justicia. Y abogar más por la equidad. Equidad es darle a cada uno lo que necesita, ¿no? Para que un resultado sea justo, ¿no? En este caso, pues, serían dos cajas al pequeño, una al mediano y ninguna grande. Y hay equidad es una diferencia, pero a una diferencia justa. Entonces, en salud esto es muy importante porque lo que no podemos pensar es que se busque solo la igualdad en todos los casos. Habrá que discutir y para eso nos van a, para saber cuándo una diferencia es justa o no, es cuando entran en juego las distintas teorías y escuelas éticas, ¿no? Entonces, esto tiene una aplicación muy, muy importante, sobre todo en el, yo hablo desde, obviamente, del campo de la salud, que es lo que trabajo y que es lo que conozco, pero la bioética no para ahí, ¿no? Es cuenta de la vida, ¿no? Es algo de nuestro medio ambiente, de nuestra relación con nuestro entorno, es mucho más amplia, ¿no? Y todas las teorías de escuelas éticas se aplican no solo a nuestro trabajo o al campo de salud, sino a todo. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Entonces, pero en el campo de salud tiene un impacto obviamente muy, muy grande. ¿Qué hablamos? De equidad, ¿cómo repartir los recursos en salud? ¿Qué sería lo justo? Entonces, para esto utilizamos distintas escuelas de pensamiento. Yo quiero poner primero un ejemplo en salud que me parece que nos puede ilustrar la importancia de este razonamiento ético que no es solo un razonamiento instrumental, ¿no? tenemos un programa de vacunación con 20 millones de dólares y tenemos este panorama, ¿no? En el que hay niños, tenemos 20.000 niños, que hay 12.000 en ventaja y 8.000 en desventaja. ¿Qué puede ser esta ventaja o esta desventaja? Por ejemplo, hay 12.000 que viven en áreas urbanas y 8.000 niños que viven en áreas rurales. Esto es una desventaja por muchos motivos, ¿no? Porque están más lejos de los centros de salud, de los hospitales de tercer nivel, incluso de segundo. Entonces, esto puede ser una de las diferencias. Puede ser una ventaja, puede ser otra. Pero vamos a suponer que vamos de zona rural y zona urbana. El costo de la vacuna tiene de 2 dólares para los aventajados y el costo para los no aventajados de 4 dólares. ¿Por qué? Por problemas de logística. Siempre va a ser más caro llevar una vacuna a una zona rural que a una zona urbana, ¿verdad? Entonces, el costo se duplica. Y la letalidad de la enfermedad es de 3% en los aventajados y 4% en los no aventajados. Entonces, con este panorama, ¿por qué la letalidad es menor en los aventajados? Bueno, por condiciones de alimentación, de acceso a recursos de la zona urbana. Es distinta a la de la zona rural en la que pueden tener problemas de malnutrición y que eso afecta, obviamente, a la letalidad de la enfermedad. Este sería el panorama general. Ahora, la pregunta sería cómo cómo podemos distribuir estos recursos de forma equitativa. Porque todo el mundo pensará, bueno, hay que distribuirlos de forma equitativa, pero ¿qué es la equidad? ¿A qué nos referimos con la equidad? ¿A qué nos referimos con esa desigualdad justa? Cada escuela, cada teoría ética nos va a dar una respuesta distinta. Entonces, este debate tenemos que visibilizarlo. Porque, al fin y al cabo, está siempre la razón instrumental como que lo oculta en nuestra sociedad solamente, pero nosotros tenemos el deber de visibilizarlo y hablar de él. Y para hablar de él tenemos que conocer las distintas respuestas que se han dado históricamente a estos problemas de justicia. Entonces, la primera aplicación es la normal, la que no se aplica a los recursos. Esta es, por desgracia, la que más se hace. No se aplica a los recursos y tenemos esta situación en la que no hay ninguna, cero vacunas aplicadas, por lo tanto, no hay cero costos y la letalidad hace su trabajo, ¿no? La enfermedad hace su trabajo y tenemos pues 360 muertes en los niños en ventaja y 320 en los niños en desventaja, simplemente porque son menos. Entonces, en esta aplicación o no aplicación de recursos, la tasa de mortalidad es de 34 por mil en los desaventajados y en la, perdón, en la general que es de 30 por mil los niños con ventaja y de 40 por mil en los niños de desventaja. Esto sería la no aplicación, ¿verdad? Esto es fácil de ver. No evitamos ninguna muerte con esta aplicación. Entonces, la siguiente, la aplicación equitativa en condiciones. Esta significa que vamos a intentar dar todo, todo el costo de todas las 20.000 vacunas las vamos a dar a los niños en desventaja para intentar igualar condiciones, ¿no? A las peores condiciones les vamos a dar toda la, toda la aplicación de vacunas. Entonces, obviamente, los niños en ventaja no tendrían, tendrían exactamente igual que antes, tendrían la misma mortalidad, 30 por mil, pero reducimos la mortalidad de los niños en desventaja a 15 por mil. Con esta aplicación evitamos 10 muertes por cada 10.000 niños. Pero también tenemos otra opción, la aplicación equitativa en impacto. Nótese que aquí se habla de equidad y se define de formas distintas, ¿no? En este caso, lo que tratamos de hacer es que tengan el mismo impacto. Entonces, damos la vacuna suficiente para que la tasa de mortalidad de los niños aventajados y la de los niños desaventajados sea exactamente igual, 22.5 por mil. Hemos igualado las tasas de mortalidad, de mortalidad en este caso, de la enfermedad. 6.000 vacunas tendríamos que darle a los niños en ventaja y 14.000 a los niños en desventaja. Y con esto evitamos 11.5 muertes por mil. Pero no se queda aquí. En vez de una aplicación equitativa ahora podemos hablar de igualitaria, ¿no? Vamos a hablar de aplicación igualitaria por grupo. Y entonces, a los niños con ventaja se les da 10.000, 10.000 se invierte el mismo dinero que los niños en ventaja, a pesar de que son distintas cantidades de niños. Se invierte la misma cantidad igualitaria por grupo y conseguimos obviamente una tasa de mortalidad menos, 17.5 por mil en los niños aventajados y 27.5 por mil en los niños con desventaja. Con esta aplicación evitamos 12.5 muertes por mil. Esto es un 25% mejor que la anterior. Pero también podemos hacer aplicación igualitaria para cada persona, no por grupo, sino por cada persona. Entonces, si hay 12.000 12.000 niños, pues se le da el mismo costo a cada niño, 12.000 dólares. Y hay 8.000 niños de desventaja, pues se aplica 8.000 dólares para esos niños. Entonces, con esto, pues llegamos a bajar un poco más la tasa de mortalidad de 15.000 por mil en los desventajados y de 30 por mil en los desventajados. Y no se queda aquí. Tenemos una última opción que sería la aplicación utilitarista simple. Hablaremos de utilitarismo en breve momento. Con esta utilitaria simple lo que tratamos es de maximizar, como veremos en la esencia del utilitarismo, maximizar la utilidad. Si las vacunas son más baratas en los niños en ventaja, podremos comprar más vacunas. Por lo tanto, podremos vacunar más niños. Entonces, todo el dinero se queda en los niños en ventaja. Esto es totalmente lo contrario que la primera, que la segunda, por eso. Entonces, con esta aplicación evitamos, bajamos muchísimo la mortalidad de los niños con ventaja de 6,5 por mil, pero bueno, la mortalidad de los desventajados estaría exactamente igual que al principio, de 40 por mil. Evita 15 muertes por mil. Entonces, resumiendo, este ejercicio que lo tomé de mi maestro, mi querido doctor Sergio López, nos da una muestra de cómo definiendo de forma distinta equidad, igualdad y, al fin y al cabo, justicia en la distribución de los recursos, tenemos situaciones muy, muy disparas. Teniendo la aplicación equitativa en condiciones, la que tiene un impacto de 66%, sería la que menos impacto tiene, quitando la nueva aplicación, obviamente, y en el otro extremo estaría la aplicación utilitarista, que es la que más muertes evita por cada mil niños, con 15 muertes por cada mil, que sería un impacto relativo de 100%. entonces, la pregunta aquí es obvia y quisiera llevaros a donde estéis este tipo de preguntas. ¿Qué distribución piensan ustedes que es la aplicación más justa? Podemos pasar la pregunta por Facebook para ver qué piensa la gente, sería interesante. La pregunta sería ¿cuál elegirían ustedes de estas cinco opciones? ¿De la aplicación equitativa en condiciones, aplicación equitativa en impacto, aplicación igualitaria por grupo o por persona o, por último, la aplicación utilitarista? Bueno, les informamos que la pregunta va a salir en el chat de Facebook y vamos a ir diciendo en este caso el concentrado de respuestas, entonces los invitamos a que participen y pues también a que externen todo tipo de inquietudes y dudas, ya que difícilmente tenemos en la cátedra a alguien que es el secretario técnico de una comisión de bioética y más de la Ciudad de México, entonces esperamos sus preguntas, sus respuestas y el ejercicio este que aparece ahí, que ya está en la pregunta, entonces vamos viendo qué nos dicen en redes sociales, gracias. Entonces, bueno, yo espero que haya quedado claro el ejercicio, no tengo mucha retroalimentación con esto de la tecnología, ¿verdad? pero la idea es, o sea, nosotros si lleváramos a cabo un programa, nosotros tenemos este tipo de cuestiones, ¿no? Y es muy importante, normalmente estas cuestiones se invisibilizan, aquí en esta cátedra lo que tratamos es de visibilizar cuáles son esas valoraciones, esas argumentaciones éticas que hay detrás de estas elecciones, normalmente se hace y punto, y no se explica por qué ha utilizado una, por qué ha utilizado otra, lo que desde la bioética pensamos que es importante es conocer la bioética, conocer toda esta escuela de pensamiento y entender cuáles son las limitaciones de cada forma de pensar, ser crítico y aplicarlo en la práctica, ¿no? En nuestro trabajo, en el entorno de salud y en otro entorno. Entonces, me interesaría saber algún tipo de resultado que sea preliminar, si tienen alguna idea sobre cómo está saliendo para seguir porque nos queda bastante en la presentación. ¿O se puede cortar ya y me lo dicen después y yo sigo hablando? Como usted le gusta. Vale. Entonces, bueno, ¿esto de qué va a depender? Va a depender de la respuesta esta de qué queremos lograr al asignar recursos en salud. No hay una respuesta única. Entonces, si nosotros queremos elevar el nivel de salud, pues tendremos que elegir una solución a eso. Pero, ¿y si queremos disminuir las diferencias en salud entre las zonas rurales y urbanas? Entonces, deberíamos elegir otro tipo de solución, ¿verdad? ¿Y qué hay si queremos elevar el nivel de salud y disminuir las diferencias de salud? Como se dan cuenta, no hay una respuesta única. Necesitamos elegir entre estos fines, elegir los fines, el objetivo que tenemos para tomar una decisión correcta. Esta decisión sobre los fines es lo que llamamos ética. Esta argumentación, este debate, este diálogo sobre los fines es lo que llamamos ética. Entonces, para eso tendremos que tener claro, muy bien, cuáles deben ser las prioridades para asignar recursos, cómo deben decidirse de manera democrática, la debe decidir de una forma pirámica y quién debe tomar estas decisiones. Todas estas son preguntas que no podemos responder de una manera técnica, con la razón instrumental. Todas estas preguntas necesitamos a la ética y a la bioética en el entorno de la salud sobre todo, para responderla. Entonces, lo que vamos a intentar tratar aquí es hablar de las principales corrientes. Yo, antes de hablar de teoría ética, voy a hablar un poquito de metaética para situarnos, o sea, situarnos en la comisión de bioética, qué perspectiva tenemos ante esto. Digamos que en metaética es como el estudio de la escuela de ética, de pensamiento ético, y se centra mucho también en el lenguaje, en qué es un juicio moral. Entonces, yo tomo esta estructura de Carlos Nino, un poquito modificada, y hablaríamos de tres tipos de corrientes éticas, tres tipos de corrientes éticas, que son las no descriptivistas, las descriptivistas y las constructivistas. Vale empezar por las no descriptivistas. Los no descriptivistas dicen que los juicios éticos, los juicios morales, no describen nada. No describen nada. Por ejemplo, los emotivistas que están dentro de ellos dirán que son meras emociones, que es lo mismo que decir un ah o dar un golpe sobre la mesa. Decir un juicio ético, por ejemplo, matar está mal, que se llama el juicio ético, no describe nada, sino que son meras emociones, emociones, pues emociones, o como dicen los prescriptivistas, por ejemplo, él, él, él habla de que son prescripciones, los juicios éticos son prescripciones y que, por lo tanto, son juicios que no se pueden argumentar cuál es mejor, cuál es peor, no podemos dialogar sobre, usar la razón para encontrar los juicios que sean correctos, no existe tal cosa, son meras prescripciones y todas las prescripciones tienen el mismo valor, o son emociones y se, y tienen que contar con eso, no hay una emoción mayor que otra, ¿no? Entonces, las no descriptivistas, bueno, desde nuestra posición, no son adecuadas, hay mucha, hay muy, creo que hicieron un avance muy importante y que, y que ayudaron mucho, ¿no?, a la ética, al avance de la ética, sobre todo en el siglo XX, pero, tiene una problemática, una limitación bastante importante, ¿no? Si son meras emociones, si son meras prescripciones que todas tienen el mismo valor, la problemática en la que caemos, que es una, una de las problemáticas muy importantes en nuestra sociedad, es que existiría un relativismo ético, todo vale, si son todas emociones, son prescripciones que tienen el mismo valor y que no podemos decidir si una es más correcta que la otra, entonces, todo el juicio ético tiene el mismo peso, no podemos establecer, tendría el mismo valor, decir, matar es malo que matar es bueno, porque, al fin y al cabo, son una prescripción, los dos, y no tienen ninguna jerarquía, ¿no? Entonces, esto es una de las principales limitaciones de las teorías éticas no descriptivistas, ¿no? Entonces, hay otras, otras teorías que hablan que se pueden describir los juicios éticos como correctos o como incorrectos, alguna gente dirá incluso como falsos y verdaderos, entonces, estas corrientes serán las descriptivistas, entonces, si nosotros podemos describir un juicio ético como falso o verdadero, quedaríamos dentro de esta categoría metaética, ¿no? Por un lado están los no naturalistas y los naturalistas, ¿qué quiere decir? Que para describir la falsedad o la verdad de un juicio ético o su incorrección o corrección, podemos atribuir o echar mano a razonamientos dentro de la naturaleza o fuera de la naturaleza, como en el caso de los no naturalistas. Vamos a parar un poquito a pensar en si nosotros decimos que un juicio moral es falso o es verdadero por razones fuera de la naturaleza, hay dos opciones, una es la objetivista, ¿no? Que son el intuicionismo, decimos que es la intuición, la intuición es la que nos dice que es lo bueno y que es lo malo, que es lo justo y que no es lo justo. La intuición es algo que está más allá de la naturaleza, no podemos agarrar intuición, ¿verdad? Es un concepto que está por fuera de la naturaleza, pero otro concepto y este también es muy usado en ética, ¿verdad? Es el subjetivista, es un sujeto, es Dios, por ejemplo, ¿no? Muchas de las religiones entrarían en esta categoría. Es Dios quien nos dice lo que es verdad, lo que es falso, que los juicios éticos son verdaderos, son falsos, son incorrectos o son correctos. Entonces, esta sería la categoría de no naturalistas, ¿no? Se puede decidir sobre la verdad y la falsedad de unos juicios éticos, pero su causa última está fuera de la naturaleza. ya sea la intuición o cualquier Dios, son las razones últimas de la verdad y la falsedad de un juicio ético. ¿Qué problema trae este tipo de posicionamiento o qué limitación puede tener? No todos lo tienen, pero puede caer fácilmente. Ya no caería en el relativismo ético, porque sí, obviamente, dicen que es lo verdadero, que es lo falso, pero las razones están fuera de la naturaleza y por lo tanto no son discutibles. Al no ser discutibles, ahí acaba todo el debate ético, ¿verdad? Porque si Dios lo dice o porque si la intuición lo dice, ¿cómo te puedo probar que eso no es así? Entonces, el problema más común o la limitación más común de este tipo de teorías es que pueden caer en el dogmatismo. Entonces, esta teoría solo me sirve para ubicarnos nosotros, nos ubicaremos y hablaremos de ética en la otra parte que no está dentro de estos dos círculos rojos, ¿no? Hablaremos de teorías, yo voy a poner de toda esta parte, hablaremos todas las teorías que se van a hablar ahora, si nos da tiempo, esperemos que sí, pues vamos a hablar de esta parte. Creo que es importante situarles porque en ética hay muchísimos posicionamientos, todos son válidos, tenemos que discutirlos, y yo quiero explicitar un poco cuál es nuestro posicionamiento. Entonces, hay muchísimas, ya dentro de este circulito azul hay muchas formas de dividir las escuelas de pensamiento ético, las teorías éticas, ¿no? Podríamos hablar de éticas procedimentales, éticas sustantivas, en estatualidades, ética deontológica y ética teleológica, ética de mínimo y ética de máximo, como hace Cortina. Yo creo que no hay, lo que quiero decir es que no hay una forma correcta de esquematizar todas estas corrientes de pensamiento, ¿no? Entonces, creo que todas le dan un matiz y le dan información muy válida y creo que tenemos que entender eso de primera. Yo voy a proponer una, pero no es la única ni la verdadera y se dejan muchas cosas afuera, ¿verdad? Entonces, bueno, una forma de verla podría ser hablar de escuelas teóricas éticas liberales y otras escuelas teóricas más críticas, ¿no? ¿Por qué así podríamos hacer? Porque las liberales han sido, ha sido el pensamiento hegemónico, ¿no? Ha sido la que más producción académica ha tenido, las autoridades más importantes y entonces, bueno, tiene un peso muy grande en la literatura. Y hay otras corrientes que son críticas que puede ser como el marxismo, el comunitarismo, que puede ser una parte del comunismo, la ética de liberación. He puesto un enfoque de capacidades ahí porque ni entra, es liberal heterodoxa, ¿no? No entra ni siquiera, ni muy, bueno, puede ser crítica porque es un enfoque muy abierto y hay gente muy crítica dentro de ese enfoque o puede ser bastante liberal, ¿no? Entonces, esto sería una forma de verla, ¿no? Vamos a hablar de alguna de estas corrientes como utilitarismo, libertarismo y el liberalismo igualitario que pueden ser de las más importantes. Hablaremos un poquito también de un ejemplo del comunitarismo, aunque hay muchos. No se puede abarcar todo y intentaré, pues, poner un panorama simplemente. ¿Qué estructura vamos a seguir en esta sesión? Voy a hablar de la principal escuela ética y me voy a centrar en tres grandes escuelas éticas que entienden la justicia de una forma muy distinta de cada uno, ¿no? Esto es un poco arbitrario y también injusto porque dejamos muchas cosas fuera, pero, bueno, creo que después da un panorama general para ustedes después adentrarse más en este apasionante tema, ¿verdad? Vamos a hablar primero del consecuencialismo porque, bueno, fue uno de los, bueno, digamos, ha sido de los más importantes de la modernidad. En salud pública sigue siendo hegemónico desde mi punto de vista, aunque, obviamente, el diarontologismo ha avanzado muchísimo. Pero, bueno, hablaremos un poquito de cada uno, un poquito simplemente. Entonces, ¿qué es el utilitarismo? El utilitarismo nace a finales, bueno, a mediados o finales del siglo XVIII y hay una teoría ética que dice que la fundamentación de lo bueno y lo malo está en función de lo que ellos llaman la utilidad. La utilidad es ese balance entre dolor y placer, felicidad y sufrimiento. ¿Qué es lo que busca el ser humano? Pues ser feliz. Ser feliz y, obviamente, ¿qué es lo que trata de evadir? El dolor, ¿no? El dolor y el sufrimiento. Entonces, ¿qué será lo bueno o qué será lo justo? Pues aquello que maximice este placer y esta felicidad. Entonces, esa sería, bueno, la definición de Jeremy Benson, después vendría John Stuart Mill y haría algunas modificaciones y me quería temas de calidad. Habría mucha discusión sobre las dos visiones del utilidadismo y, por suerte, tenemos autores que ahora hablaremos de algunos autores modernos para bajarlo un poco al tema práctico. Aquí yo quería hacer otra también, otra pregunta, pero después veremos un poquito cómo, por curiosidad, porque no podremos utilizarlo mucho. Antes de hacer esta pregunta, ¿tenemos alguna solución a la pregunta anterior? Haciendo el conteo tenemos que por la aplicación utilitarista hay un 30%, igualitaria por persona 40%, equitativa en impacto 20% y utilitarista 10%. ¿Utilitarista? 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 40% de aplicación utilitarista, igualitaria por persona 40%, equitativa en impacto 20% y la de en impacto perdón, la de grupo 10% Ismaru Rodríguez pregunta si la igualitaria por persona no sería también utilitarista pero en la formulación de la máxima felicidad para el máximo número de personas no el de mayor saldo total de felicidad. Es que hay muchas formas de entender utilitarismo, utilitarismo aplica la media aplica la máxima hay muchas formas de entenderlo entonces depende de qué utilitarismo estamos hablando pero el utilitarismo un poco más digamos el primero el que habla Benzhan habla de maximizarla no por persona sino en total entonces si hay una porción de la sociedad en la que por ejemplo las niñas tienen desventaja salen más caras siempre va a salir vamos a evitar más muertes si las compramos en donde la vacuna sea más barata entonces ¿podría ser la igualitaria por persona una aplicación utilitarista? dentro del utilitarismo hay mucha entonces podría decir utilitarismo maximizamos la media por ejemplo entonces es distinto maximizar la media que maximizar entonces depende de qué utilitarismo hablamos podría ser no podría ser pero en principio es más igualitaria no sería casi sería más de como una aplicación de derechos depende de cómo lo justifica es curioso bueno normalmente sale mal la utilitarista por eso de que evita más muertes habría que ver un poco qué impacto tiene eso esa forma de pensar en nuestra sociedad porque eso es lo que está detrás del abandono de las zonas rurales en muchísimos países como cuesta más llegar como sale menos rentable pues se abandona y qué tipo de sociedad nos da este tipo de aplicación donde las desigualdades pues con este tipo de programas de salud lo que hacen es acrecentar la desigualdad más que tratar de liberarla entonces creo que es interesante que pongamos esto en duda y que veamos que aunque evitemos más muertes no tiene por qué ser lo justo pero bueno seguimos y vamos un poquito a utilitarismo y voy a plantear ahora tres preguntas a ver si a ver qué tal y después hablamos del utilitarismo y vemos cómo ha salido la respuesta la pregunta va sobre bueno algo bastante conocido supongo que muchos de ustedes lo conocerán algunos no bueno vamos a ver qué piensan ¿no? el problema es muy fácil ya hemos explicado un poquito qué es el utilitarismo ¿no? maximizar la la utilidad pero vamos a ver esto en la práctica ¿qué significa esto? tenemos un caso en el que hay un tranvía que bueno va sin conductor y va por su vía y hay cinco personas a unos metros más adelante y estas cinco personas van caminando distraídamente de espalda al tranvía y claro si la situación sigue así el tranvía los atropellará y los matará inexorablemente ahora estamos nosotros que estamos en medio de esa situación y tenemos la posibilidad de agarrar la palanca y cambiar las vías del tranvía hacia o un camino distinto en el que solo hay una persona caminando de espalda de forma distraída entonces sabemos que si cambiamos la palanca cambiamos las vías vamos a matar a esa persona pero salvaremos a las otras cinco entonces la pregunta es clara ¿qué harían ustedes? ¿qué piensan que es justo? ¿podemos poner esas preguntas en la segunda? sí ya la pusimos la aparece en esta monta en el chat ya está ¿no? bien entonces respóndanla piénsenla y ahora vamos a complicarlo un poquito más bueno no sé si esperás cinco segundos a que la gente responda sí están poniendo aparece cinco cinco uno 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 no debe ser ninguno cinco ninguno es imposible eso está fuera del problema porque ninguno es no mirar pero taparse la cara pero inesorablemente el tranvía seguirá su paso y matará a esas cinco personas entonces la elección no es y eso pasa mucho en la vida tenemos elecciones en las que no todas las posibilidades o no todas las opciones son buenas entonces bueno hay gente que piensa que cinco hay gente que piensa que uno normalmente detrás de este pensamiento y nosotros utilizamos mucho el utilitarismo si se dan cuenta todas estas escuelas de ética las tenemos interiorizadas nosotros utilizamos un poquito de todas ya verán lo que pasa es que están invisibles pero aquí le vamos a poner nombre y vamos a hablar un poquito de exactamente cómo cómo funcionan en nuestra mente nosotros lo que nos viene a la cabeza pues siempre va a ser bueno pues cinco personas yo puedo salvar a cuatro o sea porque una va a morir seguro entonces maximizo la utilidad ¿no? mi elección ¿qué elección es la buena? ¿o qué elección es la justa? pues la que maximice el número de personas salvadas o minimice el sufrimiento minimice las muertes ¿verdad? eso es lo que yo creo que todo el mundo está pensando bueno hay gente que ha dicho que no que matarían a cinco bueno habría que preguntarle exactamente por qué pero esa sería más o menos la lógica ¿verdad? bueno ahora vamos a complicar esto vamos a llevarlo un poco al extremo para para entender bien este esta forma de pensar ¿qué pasaría si en vez de una palanca yo estoy viendo esta situación esta misma situación desde un puente arriba de un puente y veo que es más sencillo el tranvía si sigue recto va a matar a cinco personas así pero yo tengo la posibilidad porque a mi derecha hay una persona con un grado de obesidad importante que sé con seguridad que si yo la empujo y cae a las vías del tren va a descarrilar el tranvía perdón y va a evitar la muerte de las cinco personas pero esa persona morirá obviamente la persona obesa muere que sigue ¿qué harían ustedes? ponemos la tercera pregunta ¿empujaría a la persona obesa y salvando cinco personas? ¿o no empujaría a la persona obesa condenando a esas cinco personas a morir? ya pusimos la pregunta y en la anterior las respuestas iban de tirar la palanca uno cinco salvar a cinco salvar a cinco salvar a cinco uno uno yo pienso uno mejor que cinco debemos evitar el accidente para los dos a priori tiraría la palanca para salvar a cinco soy muy triste en esto etcétera ¿no? pero ya está la otra perfecto bueno en esta en esta me gustaría saber si si hay una división distinta ¿toda la persona que tiró de la palanca ahora dice que empujaría a la persona obesa para evitar las cinco personas las cinco muertes? me atrevo a decir que ya va a haber cierta reticencia ya no está tan claro ¿verdad? antes mucha gente lo tenía muy claro tirar de la palanca ahora como que hay mayor dificultad en tirar empujar a la persona obesa para que descarrile el tranvíado me atrevo pero lo veremos un poquito adelante bueno está la respuesta la pregunta de gritarles para que se quiten y y no dice salven todos depende de quién sea el obeso entonces hay de todas las respuestas claro bueno ahora como que costaría más ¿no? ¿verdad? y ahora ¿y si ponemos la última pregunta? sí la ponemos es una situación en la que una situación de urgencia un médico tiene a a cinco personas que necesita cada una de ellas un trasplante de órgano de órganos distintos uno de pulmón otro de riñón otro de hígado del corazón cinco órganos distintos y si no lo tienen en una hora van a morir entonces justo en ese momento llega una persona que va a tener un accidente y que está muy mal herido ¿no? y que probablemente vaya a morir pero claro el médico dice esta persona tiene un accidente pero tiene esos cinco órganos los tiene intactos y si muere podría darle los órganos a las otras cinco personas que están moribundas en ese lapso de una hora y salvar a las cinco personas pero claro el médico piensa está moribundo pero no está muerto y el médico lo que piensa inmediatamente es decir bueno ¿por qué no acelero su muerte? lo mato porque a todas maneras va a morir más tarde dentro de tres cuatro cinco horas pero va a morir acelero su muerte para aprovechar su órgano y salvar a cinco personas ¿qué piensan que sería justo que hiciera el médico? acelerar la muerte del paciente para salvar a cinco personas o no y que mueran las seis personas este son el tipo de situaciones que bueno que se dan en áreas de salud y que son muy importantes ¿no? el pensarla y reflexionarla sobre todo ¿no? entonces bueno yo me atrevo a decir que ahora va a haber mayor reticencia de la gente a matar a esa persona para utilizar su órgano quiero pensar la verdad pero ¿qué nos está diciendo esto? o sea parece que la maximización de la utilidad es algo muy intuitivo pero como que choca en algunos aspectos cuando lo testeamos un poquito en distintas realidades como que vemos ciertas limitaciones al utilitarismo ¿no? al principio yo creo que todo el mundo diría bueno pues si maximizar el placer para toda sociedad me parece algo muy correcto pero después vemos que que tiene su arista ¿no? los los análisis de utilitaristas normalmente se habla en la academia de análisis costo-beneficio o bueno costo-eficiencia también hay muchas formas de hablar sobre ello entonces cada vez que veo un análisis de costo-beneficio más o menos el posicionamiento ético que hay atrás es el utilitarismo ¿verdad? hay un estudio en salud bastante interesante sobre que lo hizo la Philip Morris la tabacalera ¿no? de Marlboro y tal que hablaba cuando Choclovaquia creo que era Choclovaquia todavía cuando lo habla Sander en su libro Justicia ¿no? que pues querían poner una plan de impuesto al tabaco para evitar el tabaco pues tenía un problema de salud pública enorme ¿no? entonces la Philip Morris hizo un estudio de costo-beneficio para decirle al 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 estado Choclovaquio que no lo hiciera porque le salía mal porque no era justo ni era bueno para su sociedad ¿por qué? porque los costos obviamente el fumar tiene costos tiene unos costos de cuidado de salud y lo calcularon perfectamente pero ellos decían pero también tiene beneficio son impuestos indirectos de la venta de cigarrillos impuestos de las muertes prematuras ¿por qué? porque se ahorran en cuidado de salud la gente que muere por tabaquismo obviamente ya no hay que cuidarla más no hay que te ahorra en pensiones y te ahorra en costes de alojamiento para los mayores ¿verdad? entonces ellos lo que hicieron es ese análisis y les salió una ganancia neta si los ciudadanos fuman de 147 millones de dólares anuales entonces bueno estamos hablando de 1227 dólares por persona lo que se ahorraba el estado por dejar que fumara entonces lo que decía Philip Morris lo que tienes que hacer es promocionar que fume para que así tengas mayor beneficio y puedas invertirlo en tu estado de bienestar por ejemplo no es no es una forma hay que entender esta forma de pensar ¿no? bueno yo creo que esto tuvo la gente mucha gente entró en cólera obviamente por este tipo de análisis porque hay algo que se queda que se queda fuera en este análisis ¿verdad? obviamente el costo de la vida el sufrimiento de las personas no está no está podríamos ponerlo pero ¿qué costo tiene la vida? ¿podemos hablar podemos ponerle un precio a la vida? porque normalmente se hace la verdad es que sí las aseguradoras lo hacen pero se puede hacer podemos utilizar el utilitarismo realmente para calcular que es bueno que es justo entonces bueno yo no puedo hablar mucho más de esto voy a hablar un poco de un autor que es más contemporáneo Peter Singer que es un autor utilitarista y que lo que nos propone en salud habla mucho sobre salud y habla de igualdad de que no la famosa pregunta de Amartya Sen él habla que hay que que su punto de vista utilitarista lo que hace es que iguala todo el mundo tenemos el principio de igual consideración de intereses entonces todo el mundo tenemos unos intereses y eso debe ser pues calculado cada uno tiene un voto de uno y a la hora de saber qué es lo bueno pues lo que hacemos es maximizar considerar a todo el mundo por igual obviamente él está en contra del racismo del sexismo e incluso de cierto elitismo intelectual él dice todo el mundo tiene la misma consideración entonces lo que va a ser justo para la sociedad es lo que maximice la felicidad de la sociedad por completo o de la situación en la que estamos hablando él habla mucho de aborto de infanticidio de liberación animal porque su teoría no solo va hacia el ser humano sino hacia animales y hacia todo ser vivo es bastante interesante leer sus libros un ejemplo un ejemplo rápido sobre sobre su aplicación en algo mucho más contemporáneo que lo del tranvía es sobre el aborto él habla de que hay tres premisas normalmente para para condenar el aborto dice la primera premisa es que es malo matar a un ser humano inocente la segunda premisa es que un feto es un ser humano inocente y la tercera premisa es que por lo tanto es malo matar a un feto humano entonces dice que bueno él está en contra de él está a favor del aborto entonces dice que esto está mal pero que la que la mayoría de las pues de las críticas o de o de los posicionamientos a favor del aborto están equivocados porque normalmente lo que lo que van hacia la primera premisa de que no es malo matar a un ser humano inocente y al apuntar su su explicación de por qué esto no debe ser así y por qué él ofrece la solución definitiva al problema del aborto en esto no hay solución a la definitiva pero bueno él lo define así él habla de que el ser humano tiene un desarrollo gradual entonces bueno primero él critica pues todas las las posiciones de la gradualidad del desarrollo humano dice bueno hay gente que dice que bueno que si todo el mundo está de acuerdo que es gradual pero hay gente que dice que ya es el ser humano es como tal como él hablará después de personas el concepto de personas a partir del nacimiento otros dirán que a partir de que es viable el feto otros a partir de que se mueva el feto otros a partir de que tenga conciencia otros dirán que a partir de la concepción ¿verdad? hay muchos entonces él critica todo este tipo de argumentos y dice que ninguno de ellos puede solucionar el tema ni siquiera habla de bueno otro tipo de argumentos que no voy a entrar porque no tenemos tiempo él niega todo este tipo de argumentos y lo que dice que el problema está en que es la segunda premisa en decir que un feto es un ser humano él le preocupa mucho como utilitarista la felicidad el placer o la felicidad el placer entonces si tenemos que él habla de que todos tenemos que todos los seres vivos tenemos que contemplar o tenemos que tener en cuenta su interés dice los seres vivos que no son conscientes de sí mismos tienen un interés distinto a los seres vivos porque tienen conciencia de sí mismos entonces él habla y crea una diferencia entre ser humano y persona y la persona el ser humano es por biología obviamente pues es un ser humano desde la concepción puede ser un ser humano puede ser una célula de un ser humano pero la persona tiene unas capacidades que son la de conciencia de sí mismo y la de tener un razonamiento moral dice que eso no está presente en un feto no está presente en un feto y por lo tanto no es persona y no se le puede dar la misma protección a una persona que a un ser humano obviamente si tiene capacidad para sentir pues digamos los animales tienen capacidad para sentir hay que tener en cuenta eso hay que tener en consideración eso pero por ejemplo un animal no es consciente de sí mismo o digamos un animal inferior no es consciente de sí mismo y por lo tanto no se le puede no se le tiene que tomar el interés de seguir viviendo porque al no ser consciente de sí mismo sí tiene interés en que no se en no sentir dolor entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta un dolor no puede hacerle dolor ni a un animal ni tampoco un feto si lo siente pero no puede tener el interés de seguir viviendo cuando no tiene conciencia de sí mismo por lo tanto hace esa distinción entre ser humano y persona y obviamente está a favor del aborto y la experimentación embrionaria porque no está en el interés del feto o en el interés del incluso del embrión el seguir con vida porque no tiene esa conciencia de sí mismo entonces él dice que hay una serie de críticas sobre la potencialidad y él dice que bueno que no hay gran diferencia entre la potencialidad de un ovulo y un espermatozoide con respecto a un embrión de menos de 14 días y habla que hacer uso del feto es moralmente válido si no siente dolor y no sobrevive porque el dolor si siente dolor ya no estamos teniendo en cuenta el principio de igual consideración entonces bueno hay autores como TAPE dicen que la conciencia de sí mismo no podemos tener conciencia de nosotros mismos sin tener desarrollado la corteza el córtex entonces y ese desarrollo del córtex cerebral pues llega hasta o sea empieza en la semana 29 entonces dicen nosotros en la misma Universidad de México tenemos aborto legado hasta la semana 12 pero algunos autores dentro del criterismo dirían que hasta que no tuviera la conciencia de sí mismo como persona pues tampoco podría ser considerado como tal y no tendría que y el derecho de la madre obviamente sería superior al del feto o del río entonces bueno esto es simplemente una aplicación ¿no? hay ciertas debilidades del utilitarismo ¿no? y yo creo que todos nos hemos dado cuenta a la hora de las preguntas ¿no? una yo no voy a hablar de todo voy a hacer un poquito más rápido porque ya me estoy comiendo mucho tiempo una es la falacia naturalista a la que hablaba Moore él no es no es el utilitarismo dice el ser humano busca la felicidad por lo tanto lo justo y lo bueno se puede definir en función de eso el hecho de que sea el hecho de que sea verdad no significa que deba ser el hecho de que el ser humano busque la felicidad no significa que siempre deba buscar la felicidad ¿verdad? bueno eso es una de las es confundir el ser con el deber ¿no? creo que es una de las críticas más comunes al utilitarismo tiene problemas de equidad ¿no? por ejemplo lo veíamos en el ejercicio de la vacuna el hecho de que sea más barata la vacuna en la zona urbana hace que la zona rural pues no sea rentable entonces maximizemos la vacuna en la zona urbana dejando a la zona crurales sin nada ¿no? y entonces hay una crea desigualdad no se preocupa por la distribución sino por la maximización ¿verdad? hablamos de inconmensurabilidad ¿no? la inconmensurabilidad lo que nos viene a decir es ¿podemos poner todo en una misma unidad y medirlo y saber y maximizarlo? ¿se puede se puede maximizar la vida? ¿cómo maximizamos la vida? ¿no? ¿cómo le damos un precio a la vida? normalmente el utilitarismo en los ejercicios de costo-beneficio lo pasan casi todo a dinero ¿no? ¿se puede pasar todo a una misma unidad o hay cosas que son inconmensurables que no pueden medirse en la misma unidad como la vida humana como el sufrimiento como la enfermedad ¿no? y otra y me quedo en la tercera después bueno yo dejo esto pero que no toma en cuenta los derechos del individuo ya hemos visto que sobre todo con el ejercicio del tranvía ¿verdad? y del doctor que de urgencia si nosotros hacemos un cálculo utilitarista y podemos maximizar la felicidad pero no tenemos en cuenta los derechos los derechos de las personas el utilitarismo no John Stuart Mill habla un poquito más de derechos porque dice que si nos conviene y que en el cálculo pero siempre es condicional a ese cálculo al cálculo de maximizar entonces no desde el punto de vista utilitarista hablar de derechos no tendría sentido y mucho menos de derechos humanos de derechos fundamentales ¿verdad? entonces digamos que tiene algunas debilidades que tenemos que tener en cuenta del utilitarismo entonces ahora vamos hemos pasado muy muy rápidamente por el consecuencialismo utilitarismo un ejemplo de consecuencialismo y ahora vamos a hablar un poquito del deontologismo el deontologismo pues el deontologismo es una corriente ética que impregna todos nuestros códigos por ejemplo el código de derechos humanos que nace después de estos crímenes contra la humanidad de la segunda guerra mundial de los que no voy a hablar mucho porque no tenemos tiempo pero que yo creo que todo el mundo lo conoce a partir de la segunda guerra mundial y de las atrocidades que se cometieron pues que nace la declaración de los derechos humanos y universal de los derechos humanos y digamos todo el informe de Belmo y todos los códigos de bioética ¿no? entonces bueno todas estas atrocidades dieron lugar a una mirada un poco más deontológica ¿no? de derechos humanos entonces lo que quiero también decir es que estas prácticas no fueron solo durante la segunda guerra mundial que se han habido prácticas éticas antiéticas contemporáneas digamos eugenia moderna eugenia pasiva y activa ha habido muchas prácticas que no que van más allá que no fueron solo los alemanes o los japoneses durante la segunda guerra mundial sino que lo han hecho todos los países incluso mucho después de la segunda guerra mundial podemos hablar de algunos experimentos que se han hecho con personas sanas o trasplantes sin consentimiento cosas bastante fuertes que se han hecho a través del siglo XX y en el siglo XXI también como bueno uno de los más famosos de TASQUILLI o el del artículo sobre la inoculación del virus de la hepatitis a niños con deficiencia mental internado en una institución pública se le infectaba para saber más de la enfermedad se han hecho en todos los países se siguen haciendo mucho y no hay que pensar que solo fue la segunda guerra mundial entonces los principios modernos de la biótica clínica como el informe de Elmon que habla de autonomía beneficiencia justicia tienen una base de ontológica muy importante igual los principios que lo dan más adelante entonces hemos visto que el consecuencialismo sitúa la moralidad en las consecuencias de una acción veíamos al utilitarismo como ejemplo de consecuencialismo claro el razonamiento de ontológico lo sitúa la moralidad en el deber y en lo derecho y vamos a hablar un poquito muy rápidamente del razonamiento de ontológico obviamente cuando hablamos de ontologismo tenemos que hablar de Kant Kant habla de que el utilitarismo critica mucho el utilitarismo de que trata a las personas como medios y no como fines en sí dignos de respeto ahí entra el tema de la dignidad humana entonces bueno habla de que de que basar los principios morales en los deseos o en las preferencias no es malentender lo que es la moral no contribuye absolutamente a la moral porque ser feliz no es distinto a ser bueno o ser justo entonces él es un gran crítico del consecuencialismo entonces habla de donde procede el respeto a la persona esas dos preguntas y de donde procede el principio supremo de la moral cuál es la fundamentación de la moral entonces él la va la va a fundamentar las características de las personas de los seres humanos que son la razón la libertad y la autonomía y ahí es donde procede el respeto a la persona como poseedores de razón como poseedores de libertad y como poseedores de autonomía entonces él habla de pensamiento que es la autonomía él pone ejemplos de pensamiento heterónomo el pensamiento heterónomo es decir es preguntar preguntarte voy a poner un ejemplo y después lo voy a definir dice son las tres de la mañana y tu compañero de departamento te pregunta por qué estás levantado tan tarde dándole vuelta a dilemas que tienen que haber contra ambillas entonces dice para escribir un buen trabajo para primero de ética contestas dice pero para qué quiere escribir un buen trabajo y tú dices para sacar una constancia y te sigue preguntando pero por qué quieres tener una constancia y te dice para conseguir un trabajo en una comisión de ética en un hospital y pero por qué quieres conseguir ese tipo de trabajo y dice para ganar mucho dinero la siguiente pregunta pero por qué quieres ganar mucho dinero dice para comer a menudo langosta que me gusta al fin y al cabo soy una criatura sintiente por eso estoy levantado tan tarde pensando en tranvías sin frenos Kant dirá que todo esto todas estas razones que está viviendo este alumno son heterónomas no hay ninguna razón autónoma porque al fin y al cabo todos son medios no son fines en sí mismos y lo último la última respuesta que es comer a menudo langosta es él no la clasifica como la libertad Kant tiene un concepto de libertad muy 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 digamos exigente libertad no es seguir tus tendencias naturales libertad es ponerte una ley a ti mismo en contra incluso de esas tendencias naturales entonces él diría comer para comer es dejarte llevar por tus tendencias naturales y por lo tanto no es una decisión realmente autónoma y libre entonces exige mucho el pensamiento de Kant a la libertad y a la autonomía entonces según Kant el valor moral de una acción no consiste ni en las consecuencias ni en nada de lo que utilitarismo clama sino en la intención con que se haya realizado él distingue muy claro entre los motivos de inclinación que son las tendencias naturales que estábamos hablando que tú tengas una inclinación natural hacia comer langosta eso no tiene que ver con la moral para acá el motivo tiene que ser de deber autoimpuesto que parta de la razón y de la libertad entonces él distingue mucho y la moralidad la sitúa ahí en el motivo de deber nosotros por buscar la felicidad de comer lo que nos apetezca no somos más libres al revés él diría que no estamos siendo libres somos esclavos de nuestras tendencias naturales él dice que es realmente libre cuando tú te autoimpones tu ley y ahí es el motivo de deber entonces él habla de dos tipos de imperativos y habla de imperativos hipotéticos que son los que todo este pensamiento heterónomo que es como para conseguir algo pero que no es un fin en sí mismo y es un medio ordenar los medios para conseguir algo pero que no es un fin y los imperativos categóricos que son donde ahí realmente yace la moralidad donde está la intención y cómo define él los imperativos categóricos él habla de que el imperativo categórico si puede pasar la prueba de la universalización es decir si ese juicio ético supera esa máxima de que a la vez que lo hagas tú lo quieres que lo haga todo el mundo entonces en eso podríamos hablar desde un imperativo categórico por ejemplo no mentir no mentir es algo que tú no quieres hacer y que quisieras universalizarlo y que nadie lo integra entonces él pone ese ejemplo y también otra de las digamos de las características de estos imperativos categóricos que son el centro de la teoría de Cámaras es que que trate a la humanidad no solo como un medio para alcanzar un fin sino también como un fin en sí mismo siempre como un fin en sí mismo entonces bueno ya he estado en contra del utilitarismo como podéis ver dos ejemplos claros de posiciones deontológicas que tienen un impacto enorme en nuestras sociedades actuales es una el libertarismo que dice que su máxima es somos dueños de nosotros mismos es kantiano pero una versión bastante moderna tiene bueno los principales autores los principales autores son Milton Friedman Hayek Nozick y nos habla de tres principios libertarios la autopropiedad es el principio principal ¿no? la redundancia la autopropiedad significa que somos dueños de nosotros mismos y que nadie nos puede decir nadie puede romper esa libertad ¿no? y después el segundo principio la justotransferencia es decir que si nosotros acordamos que yo te doy algo a cambio de algo pues se debe respetar esa justa transferencia mientras sea justa mientras sea libre mientras no haya coacción y un tercer principio que es el de apropiación original obviamente la apropiación original debe ser justa no vale que tú llegues y te apropies con todo con esos tres principios ellos definen la justicia entonces bueno en principio también es algo muy intuitivo somos dueños de nosotros mismos ¿quién estaría en contra de eso? ¿verdad? así a primera es difícil estar en contra uno de los autores sobre todo en salud que es libertario que es el principal autor libertarista en el tema de bioética es Engelhardt y que él dice que bueno que estamos en una época en la que hay un fracaso de la justificación en la que hay un politeísmo moral en la que ninguna ninguna teoría puede puede reclamar verdad sobre la moral por lo tanto él niega todas estas formas de pensar sobre la verdad o sobre el juicio ético sobre la verdad y el juicio ético y él propone un tipo de teoría libertadista obviamente para darle solución a esta problemática él dice que vivimos en tiempos donde es imposible tener una comunidad pacífica porque no tenemos los supuestos ideológicos religiosos metafísicos concretos tenemos una pluralidad murándia que él llama politeísta entonces tenemos tantas verdades que no se puede tener una comunidad pacífica entonces habla de que hay dos tipos de bioética una secular para extraños morales y la bioética para amigos morales gente que sí comparte estos supuestos ideológicos religiosos en pequeñas comunidades tendría sentido pero a nivel de sociedad tenemos que hablar de bioética secular para extraños morales porque tenemos muchas entonces él su versión del libertarismo habla del principio de permiso que sería lo principal obviamente eso es lo que llamamos autonomía y después hablaría que el principio de beneficencia bueno pues sí tiene importancia pero no es secundario es secundario y tiene que estar siempre siempre está doblegado al principio de permiso la autonomía de la persona porque los seres somos dueños de nosotros mismos y también el principio de propiedad porque el principio de propiedad obviamente se deriva de ese principio de permiso de esa autonomía y esos son los tres principios que él piensa que con ellos podemos definir que sería lo justo una sociedad justo entonces apela a una visión moral particular la definición de justicia y entonces él nos explica que la la beneficencia la calidad está más más allá del permiso o sea digamos que es algo secundario él dice literalmente que no existe ningún principio general de beneficencia dotado de contenido al que se pueda apelar no podemos hablar de una idea de bien porque cada uno tendrá la suya y todas son respetadas entonces tenemos que hablar de justicia las acciones que no se respetan que no respetan la beneficencia son censurables pero no puede poner más contenido la beneficencia porque él y los liberales en general hablan de justicia la beneficencia cae en el campo personal de cada uno y cada uno lo define como quiere como puede entonces por seguir con el tema aborto como un ejemplo de aplicación de esta teoría libertaria Engelhard lo que nos habla es que también diferencia entre ser humano y persona por estas mismas capacidades que estábamos hablando en este sentido al utilitarismo de Peter Singer entonces dice si la persona tiene esa capacidad moral esa capacidad de conciencia de sí mismo y por lo tanto tiene un grado de protección totalmente distinto él habla de que las personas tienen derechos las demás criaturas tienen valor entonces él no él no él es bastante antropocéntrico en este aspecto y que todos los deberes que tenemos hacia las demás criaturas que no tienen esa autoconciencia y esas capacidades pues se hacen por consideración benéfica o sea que no es tan no tiene tanta obligación entonces tendría él habla de dos tipos de personas personas en sentido distrito y personas para consideraciones sociales porque obviamente llega a la problemática de qué pasa cuando las personas pierden sus capacidades la capacidad de justicia de sí mismo por ejemplo se le hace secret entonces dice bueno pues esa sería persona pero para consideraciones sociales es una construcción que hacemos para proveerle de derechos porque una persona con Alzheimer obviamente tiene derechos pero es una es una construcción y él habla que no es persona en sí exactamente hay un momento en que deja de serlo que es difícil saber en qué momento y por eso mismo de que es difícil saber en qué momento tenemos esas capacidades pues hacemos este artificio de persona para consideraciones sociales pero obviamente él estaría a favor del aborto por eso mismo porque consideraría que los afectos a los embriones no estarían no serían personas como Australia entonces hay que entender que que para Engelser el principio de propiedad tiene muchísima muchísima fuerza más que el de beneficencia porque se deriva de ese permiso de principio de permiso y que bueno esa la propiedad procede de ese permiso ¿no? esas constituyentes tienen muchísima muchísima relevancia el principio de propiedad y el principio de permiso lo que hace que esté por encima del bien ¿no? del principio de beneficencia por lo tanto él piensa que en salud sobre todo en salud porque de lo que él habla pero en muchas otras cosas el regulador óptimo va a ser el mercado porque obviamente si lo que tenemos es el principio de autonomía el mejor la mejor herramienta para la distribución de la salud va a ser el mercado porque toma en cuenta pues sobre todo autonomía y el principio de propiedad que son los dos principios que toma entonces engreja obviamente está a favor de un pues del mercado como solución para la distribución de la salud obviamente la privatización de la salud como vemos esto tiene un impacto muy grande en el digamos en nuestro día a día ¿no? en el debate que hay político-social esto tiene una traducción política muy importante entonces por ejemplo ante esta situación demuele 80% de personas que en espera de donador en listas de espera la solución de engrejar va a ser crear un mercado de venta de compra y venta de órganos esa es la solución libertadista ¿no? pero hay que tener o sea no podemos quedarnos solo en la idea sino ver qué aplicación tendría política ¿no? y qué impacto político puede tener entonces bueno vemos casos como por ya poner un poco más hablar un poco de las críticas libertarismo en Pakistán en Cosmo Min hay entre bueno tenemos que entender que en la actualidad en el mundo hay entre 9 y 27 esclavos 27 millones de esclavos eso es un dato que a muchos le puede impactar pero o sea es un dato tomado de Berlinger y bueno hay muchas fuentes que nos pueden indicar eso de cómo subsiste la esclavitud de nuestra vida en este pueblo de Pakistán hay 400 campesinos y casi uno por familia vende sus riñones para saldar deuda los riñones han sido vendidos esto es un caso real fueron vendidos a familias ricas de la zona o del extranjero es justo esta situación porque esto sería la solución libertarista ¿existe realmente la libertad de vender tu propio cuerpo? ¿hasta dónde podemos llegar en eso? entonces bueno esto voy a pasarlo los problemas del libertarismo pues son que hay un mercado sin restricciones sin seguridad para el que caiga que lo que promueve es un estado mínimo que prescinde la mayor parte de medidas que palian desigualdades que se equivocan en no reconocer la arbitralidad de la fortuna porque claro todo queda en autonomía y da igual si tú has nacido en una familia rica o una pobre eso es muy arbitrario y vendrán algunas teorías liberales que harán mucha mella sobre esto y lo criticarán y tiene un respeto al consentimiento tan grande que permite afrentar a la dignidad humana por parte de las propias víctimas del canibalismo pasado que no hemos hablado o de venderse a sí mismo entonces vemos que también tiene unas problemáticas esto es lo que pasa entonces dentro del deontologismo digamos que el libertadismo sería la versión más neoliberal la versión más conservadora bueno no sé si se puede aplicar conservadora y dentro del deontologismo también está el liberalismo igualitario o el igualitarismo liberal del famoso autor John Rawls en el que bueno está más situado un poco a izquierda y ahora vamos a ver qué es lo que nos propone es una teoría de la justicia muy dirigida hacia las instituciones él habla de las límites morales de los contratos no todo a autonomía tiene que haber algo de reciprocidad habla de los consentimientos deficientes de las diferencias de poder negociador y de conocimiento y que siempre tiene sentido importante si hay equitativo o el acuerdo al que ha llegado las partes entonces él critica mucho el libertadismo y él propone una teoría de justicia desde detrás del velo de la ignorancia propone que si hay una la justicia tiene que definirse desde detrás del velo de la ignorancia porque detrás de este velo no sabemos ni nuestra clase ni nuestro género ni nuestra raza o etnia nuestra opinión política o convicción religiosa tampoco sabemos con qué ventajas contamos o qué desventajas padecemos no sabemos si estamos sanos o estamos enfermos no sabemos si vamos a tener educación o no digamos que una posición intelectual obviamente anterior a todo y que desde ahí sí podemos establecer cuáles serían los principios de la justicia porque claro con eso a mí me podría tocar cualquier situación entonces mirando eso él establece una serie de principios él habla del primer principio del principio de igual libertad todos tenemos que tener los mismos derechos de libertad primaria el derecho a expresarnos el derecho a vida todo lo que trabajamos con los derechos humanos de primera generación y un esquema semejante para todos y qué pasa con las desigualdades sociales para eso hablamos del segundo principio toleramos las desigualdades sociales o no toleramos las desigualdades sociales para eso utiliza dos principios el principio de diferencia y es que dice está bien podemos tener desigualdades en bienes primarios es lo que él dice en 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 riqueza pero si esas desigualdades son para beneficio de los menos aventajados es decir si esas en condiciones de igualdad completas estamos peor que con ciertas desigualdades porque esas desigualdades benefician a los demás abajo entonces esas desigualdades no son injustas eso es lo que nos viene a decir y obviamente lo complementa con el principio liberal de igualdad de oportunidades todos tenemos que tener la misma oportunidad de tener más o de tener menos que dependa más de nuestro trabajo entonces esos serían los dos principios que nos da el liberalismo igualitario hay que pensar que que este esta igual que el neoliberalismo estaba detrás del libertarismo como posición política esta posición mentalítica es la que inspira el estado de bienestar en la que se permiten desigualdades obviamente pero a través de impuestos hacemos que esas desigualdades vayan en beneficio de las personas pues con menos con menos riqueza entonces bueno él habla de muchas cosas él critica muchísimo la aristocracia feudal y obviamente a los libertarios y la meritocracia nos dice que son accidentes la aristocracia feudal es accidente de nacimiento si nacía en el clero o en la nobleza pues tenía una distribución distinta dice que son accidentes de nacimiento la historia libertaria dice que son accidentes de desventajas sociales y económicas depende de donde nazca en qué clase social nazca va a tener más ventajas o menos y es también un accidente y la meritocracia habla de la tercera lotería como él habla la tercera de la distribución natural de capacidades o sea el hecho de que tú tengas más capacidades que otra persona tampoco es un accidente genético el accidente genético entonces dice que la distribución de las riquezas no puede estar en función de cosas que son accidentes y que son éticamente arbitrarios entonces por eso propone sus leyes o sea porque una sociedad pues tiene un puesto la ley del montijo por poner algo pero puede ser cualquier o también cualquier presentador un millón de 225 mil pesos al mes y un profesor medio de 9500 hay meritocracia aquí o son accidentes tiene que ver mucho con lo que la sociedad demanda no tiene tanto que ver con lo que se merecen las personas entonces él critica mucho esas tres loterías en salud tenemos autores como Norman Daniels que lleva la idea de Rawls al campo de la salud porque John Rawls no habla exactamente de salud entonces para bioética que estamos más en el campo de la salud no necesariamente pero normalmente pues Norman Daniels es el que lleva la idea de Rawls al tema del campo de la salud entonces él dice que él se plantea tres preguntas principalmente y es si la salud es un bien con importancia moral mayor que otros bienes porque bueno es fácil si en esa desigualdad entra la salud o tiene una importancia moral distinta y la segunda pregunta es ¿cuándo son injustas las desigualdades en materia de salud? y la tercera pregunta él nos habla ¿cómo podemos satisfacer la necesidad de salud equitativamente con justicia si los recursos son escasos? entonces a la primera pregunta él habla que él le dice que sí sí tiene una importancia moral mayor ¿por qué? porque tiene un impacto en la igualdad de oportunidades como como decíamos en los tres principios de John Rawls uno era la igualdad de oportunidades es básico entonces para asegurarse de la igualdad de oportunidades todos tenemos que tener salud porque si no tenemos salud no podemos decir que tenemos las mismas oportunidades entonces la salud es un bien muy especial que hay que tener hay que tratarlo y protegerlo de forma distinta por eso de la igualdad de oportunidades ¿cuándo son injustas las desigualdades en materia de salud? pues dice que son injustas cuando se derivan de factores socialmente controlables y que podemos cambiar entonces bueno esto sobre todo con la información que tenemos ahora de los determinantes sociales de salud pues sabemos que muchísimos la mayoría de los problemas de salud derivan de factores socialmente controlables y por lo tanto tenemos la obligación ética de cambiarlo ¿y cómo podemos satisfacer las necesidades? pues habla y pone como buen liberal a través de la transparencia y el proceso deliberativo hay que la gestión de recursos en salud tiene que hacerse de forma transparente y a través de un proceso deliberativo o democrático entonces esta es la forma en que Norman Daniel aplica su volatilidad de Rawls a la salud ¿no? entonces bueno también hay otros autores dentro del liberalismo igualitario que consideran que Rawls es demasiado igualitario y que es poco liberal aquí tenemos a Richard Dorkin que también habla bastante de salud bueno habla de todo pero también de salud no tanto como Daniel pero bueno dice que Rawls no deja espacio a la responsabilidad y que por lo tanto él habla de suerte bruta y suerte accional habrá cosas que sí son de suerte de por ejemplo donde nazca de donde de donde de la raza o de la cultura que sea sí eso se puede atribuir eso pero después hay una suerte opcional que es decir que son las suertes que te labras tú con tu trabajo y que eso habría que de algún modo recompensarlo entonces él propone la equidad de recursos ¿no? de que todo el mundo tenga los mismos recursos y a partir de esos recursos pues mediante el trabajo de cada uno que ya las desigualdades se puedan establecer de esa forma ¿no? es mucho más complejo pero bueno tampoco tenemos mucho tiempo hasta aquí sería lo que hemos hablado de deontologismo pero yo creo rápidamente nos quedan ocho minutos por lo que digo hablar de una tercera gran escuela ¿no? la escuela aristotélica de la ética de la virtud ¿no? que yo creo que no lo he dicho antes pero tendríamos que ver estas escuelas de pensamiento no como no sé como una especie de equipo de fútbol que uno es de uno y no es del otro yo creo que tenemos que ver qué aportan a nuestra realidad ¿no? a un caso concreto y saber cuáles son sus limitaciones cuándo podemos aplicarle cuándo no y cómo se pueden complementar unas a las otras ¿no? creo que eso es lo importante no se trata de decir solo una o yo soy de ética de virtud o yo soy de odontológico y punto ¿no? yo creo que hay situaciones como hemos visto en nuestra en la pandemia actual donde pues ciertas ciertas corrientes de dictadistas pues tienen algo de sentido en algunos contextos ¿no? digamos que todo tiene su aplicabilidad por último vamos a hablar de la ética de la virtud y la ética de la virtud lo que nos viene a decir esta separación ya hemos visto los liberales hablan de justicia y dicen el bien el bien se queda relegado a la esfera privada ¿no? y entonces solo se habla de justicia pero bueno cierta parte de la ética de la virtud nos va a decir hay cierto aspecto honorífico de la injusticia ¿no? ¿por qué dice Sander ¿por qué no se subastan las misiones universitarias? ¿por qué se hace un examen? porque en cierto modo tú quieras premiar ciertas virtudes ¿no? o sea porque si no pues todo el mundo se subastaría las misiones universitarias pero la universidad lo que busca es premiar el conocimiento premiar ciertos méritos personales nosotros entonces ¿hay algún aspecto honorífico de la justicia? eso es lo que se pregunta se pregunta Daniel y Daniel ese mismo se responde diciendo la justicia es teleológica ¿qué significa teleológica? pues que para definir los derechos que tenemos tenemos que determinar el telos la finalidad el propósito ¿hacia dónde vamos? la naturaleza esencial como decía Aristóteles de una práctica en cuestión o de ser humano a lo que queramos aplicarlo entonces la justicia en cierto modo es honorífica se razona sobre ese telos de una práctica y para discutir sobre qué virtudes debemos honrar y cuáles otras no entonces aquí en esta teoría no se diferencia tanto lo que nos dice Sandal es que no podemos separar la justicia del bien no podemos relegar el bien a la esfera privada y hasta no se puede definir lo justo si no está interconectado con el bien porque al fin y al cabo tenemos que conocer cuál es nuestro fin hacia dónde vamos y para eso necesitamos en muchos casos tener cierto acuerdo sobre qué virtudes honrar como sociedad hacia dónde debemos ir Sandal pone muchos ejemplos sobre esto pero a mí me parece muy interesante porque a veces el liberalismo dice que bueno cada uno tenga su bien y ya con eso basta y nos tenemos que poner de acuerdo en el tema de justicia pero esto me parece bastante impracticable desde el punto de vista de comunitaristas como Sandal en el sentido de que incluso por ejemplo la participación en sociedades democráticas nosotros definimos la sociedad democrática definimos el concepto de justicia institucional muy claramente pero la participación democrática no podemos obligar eso está dentro de la idea del bien tú si quieres participas y si no quieres no participas y eso mismo puede acabar con la democracia el hecho de que la gente un 60% no participa en muchas sociedades pero qué pasaría si eso va a más eso puede acabar con la sociedad democrática lo que dice Sandal es que es imposible hablar solo de justicia y sin llegar a ciertos acuerdos no todo obviamente la pluralidad es muy riesgoso esto y es peligroso hablar de esto pero tenemos que tener ciertos acuerdos que debemos promover de bien de idea de bien como sociedad él hace muchas críticas al liberalismo y habla de que bueno de que esa separación entre justos bueno no es posible necesitamos ciertos estados activistas es lo que hacemos mucho en promoción de la salud promoción de la salud eso es promocionar unas ciertas virtudes como saludables él también hace crítica al concepto de persona el concepto de persona es muy liberal es muy individualista entonces él está en contra de ese yo desvinculado de darle tanto protagonismo a la a la autonomía y él habla un poco más de la idea narrativa del yo en el que nosotros estamos dentro de una historia una historia en que somos hijo de alguien ha escrito a tal profesión ciudadanos de varios países quizás entonces él está en contra del concepto de libertad liberal y él habla de que esa libertad no es autónoma no es cierto no somos seres autónomos somos seres sociales entonces habla de una libertad situada me parece un concepto muy interesante yo tengo un punto de partida moral hay cosas en mi vida que yo no elijo por ser parte de ciertas comunidades le aporta no trata de de negar teorías anteriores sino más bien de complementarlas que yo creo que es bastante interesante entonces él habla de tres categorías de la responsabilidad moral por un lado están los deberes morales que son universales y que no requieren consentimiento por ejemplo no matarás hay obligaciones voluntarias es cierto que nosotros hacemos son decisiones particulares que requieren consentimiento obviamente que cada uno la haga y que necesitan su consentimiento pero también hay obligaciones de solidaridad que son particulares porque vivimos cada uno pero que no requieren de consentimiento las tenemos porque nos debemos algo los unos a los otros por participar dentro de una sociedad entonces claro esto es muy antiliberal porque mete hasta el concepto de derechos colectivos que eso para un liberal es muy claro porque el individuo es el individualismo metodológico el ontológico del liberalismo y el ético también entonces Sandel que habla un poquito más de esta actividad de la virtud habla de que podemos tener derechos colectivos se podrían él pregunta ¿podrían grupos reclamar medidas para la protección de una lengua o de una cultura o de una entidad de grupo? entonces como que se complica un poquito ¿no? yo he ido muy rápido pero quería dejar media hora para la pregunta esta última teoría de la virtud creo que la tenemos que ver bueno el consecuencialismo el deontologismo y la teoría de la virtud como tres grandes escuelas yo he puesto un ejemplo con Sandel porque a mí me gusta me interesa mucho su pensamiento pero dentro del comunitarismo de la crítica de la virtud hay muchísima hay muchísima variedad y muchísimas posiciones con las que a veces yo no obviamente no concuerdo creo que esto nos da una una visión muy general de las principales escuelas de pensamiento y yo pues lo dejaría aquí y atendería por las preguntas que creo que puede ser un poquito más más interesante y más dialógico por lo tanto entonces yo quiero dejarles unas cuantas diapositivas de publicidad sobre la bioética sobre los recursos que tenemos en la Comisión Nacional de Bioética en la página de YouTube que me parece y últimamente hay muchísimas se ha incrementado muchísimo el ritmo de publicación y que creo que son muy interesantes sobre todo por los tiempos que vivimos sobre COVID sobre todas estas problemáticas que emergen les recomiendo también las publicaciones de Combiética que puedan encontrar en la página de Combiética en la Secretaría de Salud hay publicaciones que lo pueden descargar libros que lo pueden descargar ahí que tienen bastante calidad yo realmente lo aconsejo para profundizar y obviamente los recursos que tenemos la biblioteca en el edificio de Combiética tenemos el edificio de la Ciudad de México con una biblioteca fantástica que ustedes pueden visitar y además cuando todo pase claro y tenemos muchísimos títulos muy interesantes esta es la bibliografía que se ha utilizado en la presentación y muchas gracias por todo aquí tienen también donde pueden encontrarme la Secretaría de Salud en la planta 22 del nuevo edificio allí en la misión donde estamos vamos a desmudarnos pero bueno ese teléfono está ahí muchísimas gracias por su atención y espero las preguntas y el diálogo Sí, gracias David vamos a ir leyendo las preguntas que han ido poniendo en el chat del Facebook y bueno también aprovechar para invitarlas e invitarlos a que escriban porque realmente en la cátedra difícilmente tenemos la oportunidad de charlar con alguien que atiende las situaciones de bioteca y más en la Ciudad de México como responsable en la Secretaría entonces paso a hacer las preguntas las voy leyendo en bloques de tres si quieres para que tú vayas contestando Jesús Javier Bristeño Pérez dice en el actual examen para la residencia de posgrado y para recibirse como médico de toda la especialidad así como piden inglés obligatorio deberían de pedir un buen nivel de conocimientos bioéticos Elizabeth Patricia Nietzsche dice me parece muy interesante e importante esta cátedra me gustaría preguntar al doctor David Benítez desde la Comisión de Bioética de la Ciudad de México cómo han trabajado para poder hacer posible la eutanasia en México y de aplicarse habría cambios en el código en el código en el juramento hipocrático de los médicos Marco García pregunta ¿cuáles serían las consideraciones bioéticas sobre la criopreservación de los gametos y embriones humanos entre paréntesis blastula guión mórula estas son las tres primeras preguntas que tenemos bueno yo concuerdo con los comentarios primeros sobre la obligación de la bioética yo creo que en eso estamos trabajando en darle un poquito más de importancia a la bioética visualizar todo esto que parece que con la ciencia con la tecnología podemos solucionar todo y no es cierto eso tenemos que guiarlo no es un discurso anticientífico por favor que quede claro o sea no es eso tiene que estar complementado entonces totalmente de acuerdo sobre ¿qué estamos haciendo en la comisión de bioética sobre eutanasia? la verdad es que nada ahora mismo no estamos haciendo nada porque es ilegal la eutanasia lo que nosotros nos planteamos tampoco nada lo que nosotros queremos es que los comités de ética funcionen digamos difundir el pensamiento bioético el que la gente piense sobre esto que nos movamos un poco del dogmatismo religioso o intuicionista y del relativismo ético y que hablemos y que decidamos como sociedad si queremos tener una ley sobre eutanasia pero con un debate con una deliberación pública importante ¿no? entonces lo que hacemos pues no decir nada es promocionar promover ese tipo de debate intentar pues fortalecer los comités de hospitalario y bioética para llevar estos debates éticos a la personal de salud a los pacientes a la comunidad esa es la función educativa ¿no? de los comités y bueno y al fin y al cabo fortalecer esto ¿no? fortalecer este diálogo institucionalmente y una vez que estemos fortalecidos pues yo creo que necesitamos una deliberación pública y poner las cosas sobre la mesa ¿no? y poner los pros los contras los razonamientos argumentaciones y todo a través del diálogo pacífico democrático obviamente eso es lo que estamos haciendo para no solo para eutanasia sino para muchísimas otras temáticas que son bastante sinceramente en cuidados palativos todavía nos falta mucho que avanzar tenemos que avanzar mucho en cuidados palativos y también en eutanasia pero no es un solo tema tenemos principios de la vida final de la vida y lo que hay entre medias tenemos tantos tantos temas que son muy importantes que la única forma que yo veo es eso fortalecer un poquito institucionalmente la bioética y también socialmente ¿no? sobre la tercera pregunta era sobre la embrión y todo la experimentación de embriones la bioética nos va a dar una serie de argumentos ¿no? y aquí hemos hablado un poquito por encima ¿no? porque hemos hablado un poquito más de aborto pero una posición de Peter Singer para hablar del concepto de persona y también libertadista también bueno no tiene por qué uno comulgar con estas teorías éticas hay muchísimas otras y las más modernas no las no da tiempo ni siquiera a describirla entonces yo creo que la ética nos puede dar un poco cómo se deben hacer las cosas ¿no? y en nuestro país nos falta muchísimo todavía en materia de ley legislar y creo que con bioética instituciones como la nuestra lo que tenemos que hacer es estar presentes en estos procesos de legislación y aportar nuestros argumentos ¿no? y que y eso evitar un poco pues salir un poco de eso de dogmatismo de ese concepto de personas un tanto sacralizados en los que pues son al fin y al cabo son un poco dogmáticos ¿no? y no 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 podemos llegar a entendimiento porque hay que asumir que somos sociedades plurales ¿no? y que tenemos que hablar un lenguaje ético no dogmático eso no quiere decir que la religión esté fuera de la ética ¿no? significa que que tiene que ser un lenguaje plural que no podemos estar argumentando con dogmas porque entonces las discusiones se acaban ¿no? y yo estoy seguro de que se puede hablar con distintas religiones y hacerle una forma plural y avanzar en conceptos de personas como han avanzado todas las religiones a través de los últimos siglos ¿verdad? entonces no sé si responde a la pregunta pregunta muy amplia y bueno no sé si ya he respondido a las tres preguntas o me queda algo bueno yo creo que sí sí se respondieron continuo con otras preguntas David Alba Arellano dice es difícil tomar decisiones cuando se trata de la vida humana pero si lo vemos desde el punto de vista costo-beneficio sin tomar en cuenta el dolor sufrimiento y sentimientos de culpa la respuesta sería simple la cuestión es que se trata de vidas en todos los ejemplos y en la bioética Luis Alberto Villanueva Egan dice lo justo es intentar salvar al paciente independientemente de los beneficios que nos alcanzaron en los necesitados del trasplante además el utilitarismo es particularmente relevante en la toma de decisiones en escenarios de escasez y catastróficos y Let Verano dice el problema de este mundo es que cada vez es menos humano entonces los principios éticos resultan difíciles de ser y de hacer si la igualdad y la equidad se aplicaran en cualquier contexto de este planeta quizás otra sería la situación y aunque parezca romántico existiría el sentido humano y empático donde los seres humanos tomen decisiones en favor de los temas de los demás con justicia Continúo con los comentarios y preguntas No, no si quieres respondo a estos tres para no perder Ok Sobre la vida y el utilitarismo no, pues claro yo también eso es una de las grandes limitaciones ¿no? Cómo valoramos la vida o el sufrimiento en todo esto de hecho todos estos análisis y estudios que podrán verlo en cualquier Google Académico en millones sobre costo-beneficio al final ya no se llaman ni costo-beneficio porque claro hay una crítica enorme no todo se puede poner en coste-beneficio es que no cómo poner el sufrimiento la pérdida de un pariente hay muchísimas dimensiones ¿no? que no puedes no puedes ponerlas todas en una dimensión ¿no? y la vida es eso entonces son las críticas más grandes que ha tenido el utilitarismo a pesar de eso el utilitarismo es una corriente muy fuerte de pensamiento muy fuerte y ha respondido a esas críticas y hay autores bastante interesantes que tratan de responder a esas críticas y lo hacen de una forma bastante buena de punto de vista pero que es una barrera muy difícil de superar por el utilitarismo ¿no? los derechos yo concuerdo totalmente supongo que el segundo pregunta decía salvar al paciente en la situación del tercer del cuarto ejercicio de la cuarta pregunta ¿no? sí estoy totalmente de acuerdo o sea yo critico mucho el utilitarismo porque en salud pública parece que todo el mundo piensa en el utilitarismo de primera vez nadie lo sabe nadie lo sabe nombrar pero pero casi todo las vacunaciones todos los problemas de salud pública por no sé por defecto van con ese pensamiento utilitarista ¿no? y a veces hay que decir no oigan no estamos pendientes de los derechos no estamos pendientes de la equidad son metas sociales muy importantes entonces pero eso no quiere eso no quita que es verdad que haya situaciones donde elementos utilitaristas son muy importantes como las situaciones de triage que estamos viviendo en situación de escasa de recursos yo estoy totalmente de acuerdo o sea no se puede borrar o tachar una escuela entera de pensamiento yo creo que las consecuencias son muy importantes lo que pasa es que pienso que no solo se puede no solo se puede mirar a las consecuencias me parece muy selgado solo mirar a una parte de la moralidad ¿no? y olvidar todo lo demás pero sí totalmente de acuerdo y bueno sobre el último comentario humano demasiado humano ¿no? no sabemos si nos estamos volviendo poco humano o demasiado humano ¿no? no en ese aspecto lo que está claro es que la ética es parte de eso humano es algo muy humano ¿no? y lo que tenemos que retomar un poco esto ¿no? yo entiendo que el proceso histórico la ciencia vino la ilustración para liberarnos de dogmas y creo que tuvo una función muy importante pero nos hemos recluido en lo científico técnico de una forma muy extrema y despreciando lo ético como si fuera dogmático como si fuera pues no sé la moral del medievo que es verdad que lo era pero no tiene por qué ser así entonces estamos en un proceso yo creo a partir del siglo XX que nos dimos cuenta de que estamos haciendo mal las cosas de retomar y creo que bueno que vamos por el camino nos falta mucho eso es cierto pero creo que cada vez se le da más importancia a la ética ¿no? y entonces complementar hacer un balance entre la ciencia y la tecnología y la ética porque de otro modo pues sí pues vamos a derecho a la misma sí gracias otras otras preguntas Serge Lozano pregunta si es posible que la legalización de las drogas fuese tratado más desde la bioética que desde la criminalización Elizabeth Patricia dice podemos hablarlo como sociedad pero indudablemente se necesita la legalización de una muerte digna y desgraciadamente se depende del poder legislativo es necesario avanzar en estos temas y desde Argentina Ismaru Rodríguez nos dice ¿qué instancias de deliberación pública se tienen en la Ciudad de México para estas cuestiones? ¿cómo se canalizan las voces ciudadanas? ¿cómo integrar en el debate a quienes no tienen voz? Bueno sobre drogas y bioética sin duda es un tema bioético muy importante y claro que hay que avanzar totalmente de esa criminalización dejar atrás porque ya hemos llevado muchos años con la criminalización y los resultados han sido negativos muy negativos tasas de de carcelamiento altísimas alrededor del 80% de los delitos que están en las cárceles son relacionados con la droga tenemos que pensarlo de otra manera y la forma debe ser a través de la ética claro de pensar y llegar de la ética que no sea solo la legalidad yo creo que inserto a ver a lo legal sin pasar por la recesión ética yo creo que tenemos que promover esa recesión ética para llegar a una legalidad que de verdad nos resuelva y que claro que tomemos elementos como la autonomía pero la autonomía también balancear con la responsabilidad que no somos solo seres autónomos que somos seres sociales que nos veamos los unos a los otros y con eso se puede hacer y se puede se debe dar ese paso de la criminalidad de la criminalización de la droga hacia horizontes un poco más éticos con no tanta violencia porque eso está introduciendo la violencia en nuestras sociedades de una forma horrorosa sobre salvar no perdón sobre la legalización de una muerte digna sí necesitamos leyes eso está claro el debate ético debe estar tiene que ser la base pero eso se tiene que traducir en leyes ojalá las leyes se hicieran así traduciendo del consenso ético a la legalidad por desgracia hemos tenido muchísimas intentos de legalizar temas como la muerte digna que la muerte digna empieza con cuidados paliativos también hay que tenerlo en cuenta y eutanasia es digamos un extremo teniendo unos buenos cuidados paliativos reduciríamos mucho necesidades de eutanasia también eso tenemos que decirlo pero la verdad que nos hemos visto con impedimentos de tipo dogmático obviamente la religión tiene un impacto muy grande y ha impedido que se haga unas legislaciones un poco más progresistas y que atiendan a esas necesidades de algunas personas que bueno pues están en situaciones muy muy difíciles y la sociedad a lo mejor la estamos dejando un poco de lado yo estoy de acuerdo entonces bueno si es necesaria esa legalización yo estoy totalmente de acuerdo sobre los espacios de dirección pública me parece una pregunta súper interesante y súper difícil de responder ¿qué hacemos nosotros? nosotros como comisión lo que tratamos es de hablar con movimientos sociales ¿no? con asociaciones de personas con discapacidad de asociaciones pues del mundo de los movimientos sociales que son una forma de como la sociedad se digamos se articula o se pone a trabajar sobre estas diversas temáticas referentes a bioética nosotros tenemos nuestro consejo pero también el consejo tendemos que tendemos a procurar que haya una representatividad social están incluidas las universidades están incluidas representantes de la comunidad podemos avanzar un poquito más en eso solo tenemos dos representantes un representante de la comunidad antes teníamos dos creo que bueno la forma de digamos la forma de interaccionar con la sociedad debe ser a través de los movimientos sociales que es una forma más representativa obviamente otra forma son los comités hospitalarios de bioética los comités de ética de investigación y su trabajo con las comunidades no solo con la comunidad de pacientes sino con las comunidades donde están ahora queremos abrir los comités de hospital ya veis que se llama comités hospitalarios de bioética pero ¿por qué tenemos que encerrar los comités de bioética en los hospitales nada más? ¿por qué no en los centros de salud donde están la mayoría de las problemáticas? abrir comités en centros de salud en un primer nivel de atención va muy en línea de atención primaria de salud que tanto queremos promover y nos puede hacer llegar más a la comunidad y ver qué problemáticas están haciendo y que esas problemáticas se vayan discutiendo y se vayan a través de la bioética intentando argumentar y educarnos todos y que eso llegue al consejo y que el consejo pues tenga una inferencia hacia las políticas públicas esa es la idea después estamos todavía un poco en pañales necesitamos que esta red se ponga en funcionamiento lo primero porque todavía no está totalmente funcionando lo de primaria de atención es un proyecto que tenemos que ahora con la pandemia pues nos ha dejado en pausa totalmente pero seguimos trabajando con los comités hospitalarios de ética e investigación porque esos son nuestros nuestros anclajes con la sociedad entonces hay diversos caminos yo creo que lo primero se trata de fortalecer fortalecer esta institución que es una institución muy nueva el consejo nuestro consejo nuestra comisión estatal como nació en 2016 así de en pañales estamos tenemos que ver que estamos estamos trabajando para ponerlo en marcha y yo creo que eso deben ser los caminos de 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 cómo colocar la deliberación ética bioética en toda nuestra institución de salud pero también tenemos otras otras instituciones dentro del consejo no solo salud también está educación también está medio ambiente agricultura en todas las instituciones se podría hacer esos son los los caminos que hasta ahora hemos puesto en marcha reconociendo que todavía nos queda mucho camino para andar sí claro tenemos unas tres preguntas más psicología integral pregunta cuál sería la corriente ética para una población como la mexicana y cómo abordar y cómo abordarla en los comités hospitalarios de bioética es necesario se necesitan asesores bioéticos en la práctica clínica al lado del paciente y familiares no solo en los comités de investigación Ariadna Garza Ortiz dice es fundamental la atención a los principios bioéticos en la toma de decisiones a todos los niveles desde su punto de vista esta situación que vivimos de pandemia ha catalizado o ha catalizado el posicionamiento de los principios éticos cómo podemos de forma individual abonar a los cambios de nuestra sociedad hacia una mirada bioética más funcional y presente y Eivalu Turners dice lo mismo ocurre con el aborto no punible en la mayoría de los estados de México ¿qué es lo que se está haciendo? ¿no punible o punible? dijo más bien escribió no punible pero se referirá a punible ¿no? sí pero bueno lo escribió así bueno sí bueno por seguir el orden ¿cuál sería la corriente ética para México? o sea yo creo que México y para cualquier país tenemos que tener formación en ética como ciudadanos lo digo ni siquiera como profesional de salud lo digo que más todavía obviamente como servidores públicos necesitamos tener mucha formación en ética y en bioética pero como ciudadanía necesitamos esa formación así de claro o sea ¿cuál sería la corriente ética? yo creo que hay que conocer las tolas hay que conocer las debilidades yo creo que ya tenemos algo de camino andado no tenemos una declaración universal de derechos humanos o sea tenemos claramente un posicionamiento meramente libertarista o puramente utilitarista no va acorde con nuestra constitución o sea tenemos que verlo así o sea yo puedo ser muy libertarista que no lo soy pero pero si tú tienes una constitución que tiene un derecho a protección de salud artículo 4 y que el estado es el que se encarga tú ya o sea para México no tiene mucho sentido hablar de la privatización de la salud desde mi punto de vista y no creo que eso fuera el camino el estado de bienestar de Rawls hay muchísima hay muchísima yo creo que debemos conocer eso es todo y cuáles son las limitaciones y poco a poco construir porque aquí han quedado fuera muchas cosas aquí han quedado fuera la ética del cuidado feminista por ejemplo que hace una crítica muy mordaz a todas estas historias de la justicia y que complementa muy bien me parece que hay ética ambiental hay muchas formas de acercarse a esto que creo que lo que sí lo que sí creo es que debemos avanzar un poco con respecto a la ética liberal creo que tenemos que avanzar un poco con este concepto de ser humano autónomo individualista atomizado yo creo que hay algunas corrientes que complican un poco más y que nos muestran un ser humano pues que es un ser social y que nos traemos cosas a las otras y hablan de respeto es que hay tantas teorías no creo que una teoría nos dé la solución a toda la realidad social eso es así o sea tendremos que construirnos nosotros nuestras soluciones a menudo que la historia va avanzando y no va a haber una solución eterna todo son construcciones históricas entonces no creo que haya respuesta a esa pregunta desde mi punto de vista ¿y cómo lo lleva a un comité hospitalario biótica? un comité hospitalario biótica a veces pues le vienen asuntos muy clínicos ¿no? y uno tiene que ver pues cuáles son las consecuencias hay metodologías ustedes van a ver los principios de autonomía beneficencia beneficencia justicia estos son metodologías hay muchas metodologías para aplicar el pensamiento pero si necesitas conocer un poco pues todas las teorías éticas porque cuando hablas de autonomía tú tienes que saber qué debate hay sobre la autonomía sobre qué concepto hay detrás de la persona el concepto persona qué significa para distintas corrientes los límites de la autonomía todo vale por la autonomía podemos hacer todo en nombre de la autonomía entonces todo eso hay que saberlo pero hay una metodología de trabajo que intentan contextualizar el asunto pero también hay que entender que el trabajo de las comisiones hospitalarias de bioética tampoco se queda en los casos clínicos ellos tienen dos funciones más que son la de educativa y que son la de la de formación entonces tenemos que entender que también hay otras que tenemos que por ejemplo para llevar la promoción a salud pues tiene que hacer una forma ética el contacto con las comunidades el humanizar las instituciones hay muchas cosas que también nosotros tenemos que tener un concepto de justicia global ¿no? y creo que hay que en ética está ese lema de piensa global y actúa local ¿no? a través de metodologías que es lo que se dice normalmente sobre la pandemia si han catalizado los principios bioéticos o no creo que ha habido mucho debate bioético y eso es bueno también pienso que a veces no ha habido suficiente en muchas cosas por ejemplo la investigación como que se ha querido o parece que por la urgencia y por la situación de emergencia tan grande obviamente a veces debemos sacrificar los principios éticos cuando en verdad creo que debe ser al revés o sea porque por esta urgencia por la gravedad de esta situación es cuando más cuidado tenemos que tener con los principios éticos obviamente hay que acelerar procesos yo eso lo entiendo pero el proceso de creación de vacunas pues tiene una serie de problemáticas bioéticas muy complejas que tenemos que tener en cuenta a la hora de medicalizar cuando no tenemos pruebas cuando hay muchos aspectos que yo creo que la bioética está sufriendo mucho en esta urgencia por eso mismo de la urgencia como hay urgencia pues tenemos que no podemos parar con criterio ético y eso no es cierto sobre el aborto pues sí pasa lo mismo que con eutanasia hay muchos impedimentos legales también derivados de estos posicionamientos dogmáticos religiosos que yo creo que no todos los posicionamientos religiosos son dogmáticos hay gente que sí argumenta y creo que el diálogo es bueno pero que sí en otros en México sí en Guajalta también pero en algunos otros estados vemos que está mucho más difícil el asunto y esto tiene pues tiene una implicación social muy fuerte yo creo que fue en 2018 cuando tuvimos en México 50 casos de niñas de menores de 10 años teniendo o sea madre eso son situaciones que claro que claman y necesitamos una regulación necesitamos intentar resolver esta problemática no resolverla porque nunca se va a resolver pero sí por lo menos por lo menos encaminarnos hacia eso y bueno una última pregunta sé que tiene una reunión doctor pero creo que podría con esta cerrar Mario Mendoza pregunta ¿qué es y cómo sirven los comités hospitalarios de bioética? ¿yo podría saber quién puede decir por mí cuándo estar incapacitado para hacerlo o ante un dilema bioético? ¿las decisiones que estos comités tomen son inapelables? No, no, no los comités cada hospital el segundo y tercer nivel debe tener por ley un comité hospitalario de bioética para la solución de estos tipos de dilemas que surgen en la práctica clínica sobre si una persona tiene capacidad de autonomía o no tiene bueno hay muchísimas se pueden imaginar hay muchísimas situaciones que se dan entonces pero estos comités están integrados normalmente por mínimo de cinco personas trabajadores del mismo centro del mismo hospital la idea la idea es que haya paridad de género que haya multidisciplinaridad por la naturaleza misma de la bioética ¿verdad? y que incluso haya representantes de la comunidad ¿no? por eso es lo que decía que los comités deben ser una pieza muy importante a la hora de la deliberación pública porque tienen esa conexión con la comunidad estos comités pues se reúnen a petición de ya bien sea de un médico tratante o de un paciente o de la familia de un paciente ¿no? entonces cuando hay un dilema sobre pues sobre antes alguien decía de hay que salvar al paciente ¿no? bueno pues no en todos los casos hay que salvar en medicina a veces existe lo que se llama la obstinación terapéutica y que en algunos momentos pues debemos debemos dejar de hacer terapia y dejar que haya una muerte digna y sin sufrimiento cuando ya no hay ninguna esperanza de curación ¿no? entonces este tipo de problemáticas lo llevan a cabo pero siempre a petición del médico y a petición del paciente y lo que hace el comité es que delibera y da unas recomendaciones pues basadas en la literatura argumentadas pues lo mejor posible y da unas recomendaciones a quien lo haya solicitado pero son recomendaciones la última la última palabra siempre la tiene el médico tratante y el paciente obviamente entonces nosotros solo recomendamos apoyamos esa toma de decisiones porque es bien difícil normalmente para eso sirve el comité hospitalario y para eso y para educar a partir de funciones fuera de los clínicos también de difusión bueno pues quisiera agradecer a nombre del programa universitario de bioética la sesión que tuvimos el día de hoy con el doctor David Benítez Valladares secretario técnico de la comisión de bioética de la ciudad de México y bueno pues a todos los que nos están siguiendo los invitamos el próximo martes a la misma hora a las 4 de la tarde para tener la sesión sobre principios de bioética y bueno es un gusto compartir estos temas de bioética y saber que desde la comisión de bioética de la ciudad de México existe este interés en generar una cultura bioeticista para todas las personas del personal sanitario que atienden estos hospitales así como la población de dicha entidad federativa muchas gracias doctor David Benítez buenas tardes a todas y a todos